Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco y viento En el cielo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en fútbol Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares, por favor Háblalo del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se ajeja, cómo vive más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de cintillas y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de verdad Eres bello, bello, bello Pedigroso y bello Mucho mal de la cuenta Tendría que gritar pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de verdad Eres bello, bello, bello Pedigroso y bello Mucho mal de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo, no Más que el firmamento Y no me muevo No, con los pelos de arriba Oh no, por qué me haces esto, dímelo Aguáles Lo veo y no puedo creerlo, no ¿Papá? Sí, pasa ¿Qué es eso? Es como una mancha ¿Qué es eso? Es de sangre No hay sangre No mames No hay sangre No hay sangre